Habitantes de los ejidos de Santiago Miltepec denunciaron ante las cámaras de Meganoticias el desbordamiento del río Verdiguel que sobrepasó su nivel, además de que las fuerzas de las aguas negras arrasó con piedras costales de tierra, lo que causó también fisuras en la carpeta asfáltica de la calle Cristina Ocadis. Así les pido a las autoridades a que arreglen esto bien, porque cada que llueve se desborda el río y hace todo esto que están viendo ustedes aquí, que es puras aguas negras que se van para todos los lados, es una contaminación horrible. Ramas, llantas, entre otros residuos obstaculizaron el paso de transeúntes automovilistas, ya que el agua con olores pétidos llegó a comercios y algunas viviendas cuya limpieza fue realizada por los lugareños. Lo cual ahora sí estaba todo lleno de agua, se estaba desbordando como se brincaba el agua y todo, este, varia gente sacó varios videos de cómo estaba el agua, cómo llegó el agua a más de medio metro de altura. Advirtieron al ayuntamiento de Toluca que continuará el riesgo de desbordarse el río, si no se le da el mantenimiento necesario, pues según versiones de los afectados, la administración municipal argumentó que no tiene recursos para darle mantenimiento. Con imágenes de Armando Medina, para Meganoticias, Macrina Vázquez.